Muy buenos días papitos y niños de 5 años, soy la profesora Rebeca del Colegio Matemático Honores de Zapayal y esta mañana estamos aquí para hacer el curso de valores, no sin antes decirles y desearles que se encuentren bien de salud en compañía de papito, de mamita, en casita y siempre con los cuidados que tenemos que tener hoy en día lavarse las manitos a cada rato, evitar salir de casita y usar siempre el curo de bocas, ¿no? Bueno, vamos a hacer hoy día el curso de valores con el tema el amor Todos habremos escuchado acerca de el amor, ¿no? Suena maravilloso, ¿no? El amor Para entender mejor, el amor es un valor, es ahí el curso, ¿no? Es un valor Ustedes saben que existen muchos valores que debemos de cultivar y uno de ellos es este, el amor, ¿no? El amor que brindamos a papá, a mamá, a nuestros hermanos, ¿no? Y a nuestros abuelos, tíos, primos, que viene a ser el amor a la familia Luego tenemos amor a algún amiguito o amiguita del colegio, del barrio, ¿no? Es ese sentimiento que sientes tan puro hacia la otra persona, ¿no? Y que tú te desesperas por ver, por jugar con ella, ¿no? Por prestarle tus cositas Luego tenemos otro tipo de amor, el amor hacia la mascota, los animales, ¿no? ¿Quién no tiene un perrito en casa? Un gatito Y le tiene un inmenso amor Yo tengo cinco perritos y yo los amo, los quiero a mis perritos, les doy mucho amor ¿Ve? Así todos tenemos también nuestros perritos, nuestros gatitos Otro amor es a las cosas Por decir, yo tengo, a mí me encantan las cartucheritas Tengo un amor a las cartucheras, a los monederos, a las carteritas Ustedes también deben de tener algo que les guste tanto Que les sienten un amor a esas cosas, ¿no? Ya sea en su cuarto, en su casa, algo, un objeto, ¿no? Uno le tiene un amor, un cariño, ¿no? Esos son los tipos de amor que existen Aquí vamos a leer un poquito Dice, el amor es un valor, lo que ya les dije, ¿no? Dice después, el amor es un sentimiento de vivo afecto, ¿no? E inclinación hacia una persona, de lo que les estaba hablando, ¿no? Ya sea un hermano, un primo, un padre, un compañero, ¿no? O cosa, ¿ve? O alguna cosa que le tengas tanto amor, ¿no? A la que se le desea todo lo bueno ¿Ve? Porque uno, cuando tiene algo y le tiene mucho amor Le desea siempre lo bueno Yo tengo una amiga, ¿ya? Y yo siempre le deseo lo mejor Yo a mis perritos también les deseo lo mejor Que Dios me los cuide, que no les pase nada, ¿no? Uno siempre, el sentimiento, ¿no? Les desea lo mejor Dice, el amor es un sentimiento de intensa atracción a algo Ya sea persona, animal o cosa De lo que les estaba hablando, ¿no? Entonces, qué interesante Saber el sentimiento que nos conlleva lo que es el amor, ¿no? Acá les he puesto Cómo establecemos el amor Cómo lo podemos, ¿no? Manifestar Cómo lo podemos cultivar Acá les he puesto algunas pautas, dice, ¿no? Y esto va también para los mayores Como para los pequeños, dice A través de un abrazo Yo abrazo a mi niño A mi hijo le demuestro el amor ¿No? Igual pasa en ustedes Su papá viene, llega de trabajar Lo primero que hace, abraza a los hijos, ¿no? Ahí se demuestra el amor Luego dice Dedicarle tiempo Fortalece las relaciones Hablemos de los padres un poquito Los padres, por más que trabajemos Siempre hay que darnos un tiempito Para dedicarle a los nuestros A nuestro esposo Nuestra esposa A los hijos Y si viven los padres con nosotros A nuestros padres, ¿no? Eso fortalece, ¿no? El amor En la familia En la pareja Entre los hijos Luego dice Cuidarlo y protegerlo Si hablamos de los padres El padre Por el amor que le tiene al hijo Siempre va a proteger Cuidarlo Que no le pase nada Como yo voy a proteger Y cuidar a mi mascota Que no le pase nada Porque le tengo amor ¿No? Luego tenemos aquí Mediante los abrazos Enseñamos a perdonar Dice que con un abrazo Podemos Perdonar Cuando Nuestro hermano Nuestra hermana Jugando O X cosa Nos hizo algo Que nos molestó Que nos hemos resentido Entonces Mediante un abrazo Se enseña El Perdón Y eso Los adultos Tenemos que Enseñarle A los Pequeños ¿No? Que bonito ¿No? Acá le he puesto una imagen De dos pequeños Jugando Demostrándose El amor Que hay Entre ellos ¿No? Como también hay De las parejas ¿No? El amor de papá y mamá El amor de los hermanos ¿No? Bueno Ese ha sido el tema Del día de hoy El amor Yo espero Que lo hayan Entendido Y que puedan desarrollar Su tarea Del libro Y los que tienen El pdf ¿Ya? Yo les voy a dejar Como tarea Como tarea Les voy a dejar Esta tarea Y aquí dice Mediante un dibujo Representa El amor Que existe En tu Familia Y decora ¿Ya? O sea Ustedes Mediante un dibujo Van a representar Ese amor Que hay en casa Entre los padres Los abuelos Los hijos ¿Cómo lo manifiestan? ¿Cómo es? Lo van a hacer En su cuaderno Y me lo van a presentar Ya saben Hasta las 6 de la tarde Bueno Yo me despido Hasta mañana